¿Qué hago para honrarlo? Pues trato de vivir sus valores, trato de acordarme, me acuerdo muchísimo, muchísimo de él. Hay días que me acuerdo y no lloro. Hoy es uno de los días que me acuerdo y lloro. Pero me acuerdo de que a mí le encantaba estudiar, como le encantaba prepararse y como disfrutaba, era un apasionado, era abogado penalista y era el más feliz con sus casos, el más feliz preparándose y estudiando. Entonces lo honro preparándome, lo honro. Era una persona súper honesta, intachable, y lo honro también tratando de ser lo más honesta, intachable posible. Y otra manera de honrarlo también es que era una persona muy generosa. Él ayudaba a mucha gente y gente que no podía pagar sus servicios, a él no le importaba. Él los defendía, él las ayudaba a quien fuera. Entonces también esta parte de la generosidad la honro, acordándome siempre de su memoria. Bueno, mi papá es fantástico. Mi papá es una persona que quizá, una de las cosas más bonitas que me enseñó es que la persona más rica no es quien más tiene, sino el que menos necesita. Y ese es un valor que hasta la fecha mantengo muy cercano. Mi padre fue mi mejor amigo, mi mentor, mi aliado. Fue algo increíble, mi relación con él era lo máximo. Y todos los días honro su vida acordándome de él, pensando como él, tratando a la gente como él lo hacía, buscando sacarle una sonrisa a los demás de la forma que él lo hacía. Porque verdaderamente ese fue su ejemplo, ese fue su legado. Con sus cosas buenas y sus imperfecciones, mi papá siempre fue una persona totalmente entregada a los seres humanos. Tuvo éxitos y fracasos. Tuvo días alegres y días tristes. Tuvo cualidades y tuvo muchos defectos. Pero era mi padre y lo respeté como tal. Y al final del día, él me inspira, me inspira a ser una mejor persona y un mejor ser humano para este planeta. Mi papá siempre ha sido una inspiración de emprendimiento, de trabajo, de compartir con los demás, de generosidad. Siempre me acuerdo de él cuando voy a un restaurante que valoraba mucho el trabajo de la gente, el trabajo de todo mundo. Por ejemplo, dejar una buena propina. Y que el llegar hasta ahí les ha costado trabajo. La gente puede estar pasando un mal momento. Es algo que siempre valoro muchísimo y que trato de replicar. Y pues siempre tratar de dar más. Yo creo que honro a mi papá siendo feliz. Porque él me enseñó que si soy feliz, soy exitoso. Entonces, si mi padre me está viendo de alguna forma, no lo sé. No lo sabemos. Si la gente que se va nos ve o anda ocupado en otras cosas. Anda haciendo otro estadio, en otra dimensión. Porque seguro, si se puede, les aseguro que algo está siendo increíble en otro lado. Pero si de casualidad me estuviera viendo, yo creo que lo único que quisiera él es que yo fuera feliz. Y ya. De verdad, nada más. Y creo que con eso ya lo estaría honrando. Yo con mi papá comparto muchos valores. Obviamente, siempre he sido muy pegado a él. Entonces, yo creo que primero que nada, el valor de que me haya enseñado a trabajar. Creo que es uno de los valores más preciados que tenemos. Es que alguien te enseña cómo realmente trabajar. Obviamente, también la honestidad. Es algo que siempre le he aprendido tanto a mi padre como a mi abuelo. Que si quedas con algo, hay que... O sea, que tu palabra vale más que un contrato. Y dentro de valores muchos, ¿no? También la constancia, la dedicación, el esfuerzo. Es algo que también me lo ha inculcado tanto a mi padre como a mi abuelo. Mi papá me enseñó de negocios desde muy chica. Me enseñó el valor del trabajo arduo. Me enseñó el valor de no darse nunca por vencido. De la resiliencia. De buscar las causas raíces de los problemas y no quedarse nada más en la superficie. Y me enseñó a tener confianza en mí misma. Es además, para mí, la muestra de amor incondicional. Bueno, yo he aprendido mucho de mi padre. La verdad es que muchísimas cosas. Y comparto muchos valores con él, como la generosidad, el estar viendo a los demás. El siempre buscar, decidir, tomar mis decisiones buscando que todos ganen. Y la honestidad también. La honestidad es clave. La congruencia.